Mi nombre es María Eugenia, tengo 37 años, colaboro con Globo desde hace casi tres. Una de las cosas que más me gusta de Globo es que soy libre un poco de mi tiempo, tengo, puedo controlar mi horario, puedo estudiar o puedo tener otra actividad y también está el plus de que paseas un poco y conoces bastante la ciudad. En este momento Globo es mi fuente principal de ingresos, hago varias cosas pero en este momento estoy dependiendo solamente de Globo. Bueno, la verdad es que cuando las personas te reciben, te reciben los niños o te reciben las mascotas de la casa, es bastante guay. Y una vez me ocurrió que una familia entera fue sumamente amable y cuando les entregué el pedido, me invitaron a casa a comer con ellos, me ofrecieron agua, me ofrecieron el baño, sabes, fueron muy, muy, muy amables. Y en verdad cuando esto sucede te hacen el día.